¿Cómo están mis amigos y fanáticos de la música? El invitado de la fecha es uno de los artistas más populares e influyentes en el género urbano y la fusión de género trap en Chile y en, por supuesto, Latinoamérica, Poli Mawes, host, bienvenido a la casa del canal de la música. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí estoy desde mi hogar, desde mi estudio. Muy cómodo, la verdad, y eso. Atento a todas las dudas que tengan. Vamos a divertirnos, vamos a compartir y a saber mucho más de mí. Qué bueno. Ahora estás presentando, además de tus canciones solistas, estás presentando tu primer álbum en conjunto con uno de tus amigos, Young Sister, también es uno de los exponentes del género y uno de los más populares en Chile. ¿Cómo se dio esta combinación que culminó en Equilibrio, este nuevo álbum que están presentando? Eso nació casi hace más de un año y medio atrás. Con el Sister siempre antes, como que comenzamos en esto del trap aquí en Chile, como que éramos uno de los primeros. Yo no particularmente, pero él sí. Y la cosa es que nos hicimos muy amigos y decidimos cómo trabajar este disco, que lo llamamos Equilibrio, como en búsqueda de una calma como mental que ambos teníamos, porque teníamos muchas ganas de poder vivir esto, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces nació este disco que tiene mucho trabajo, tiene muchas emociones, que a nosotros nos encanta y estamos muy felices de que esté al aire y que la gente lo pueda escuchar ahora. El mensaje que están tratando de dejar es algo positivo? Están invitando también a toda la juventud a unirse a un mensaje en particular. Si nos querés contar un poquitito cuál es ese mensaje que quieren dejar con la música que están creando, lo que buscamos hacer es como tratar de que los jóvenes puedan como seguir sus sueños por sobre las cosas, como no seguir el sistema que nos dictaminan. Entonces nosotros siempre hablamos de eso, como de aspiraciones, de sueños, de metas, de que todo se puede lograr con trabajo duro, siendo constante, siendo una buena persona. Es muy importante y así como hay que ser buena persona, hay que ser buena artista y ustedes están pasando de distintos géneros. Si bien hablamos del género urbano, en el nuevo álbum Equilibrio nos vamos a encontrar con géneros de un trap bastante under a algo más pop e incluso EDM, que sería el género dance en la canción Luismi, que es el último video que sacaron y estreno. ¿Qué me podés decir de Luismi? Porque es muy distinta a otras canciones que hicieron y tiene esta cuota colorida. Aparte de ustedes en el video como frontman, con esta cosa de que les gusta bastante actuar, se me hace, es muy divertido. ¿En qué se diferencia Luismi de otras canciones, por ejemplo, Sin Ti? Luismi para nosotros fue como... Nos divertimos haciéndolo, hermanos. Nunca más pensamos que esto podría ser como un proyecto tan grande como lo fue y llegar a tantos lugares como llegó Luismi. Y al principio lo hicimos jugando, como tratando de imitar lo que hacía Luismi Miguel, pero adecuándolo como a nuestro color, como más... con sonido un poco más del futuro, como Flow Daft Punk. En realidad para nosotros fue un juego, hermanos, que se convirtió en ese lindo trabajo y tratamos como de expresar más como lo que somos, con la ropa que usamos en el video, con cómo actuamos, cómo cantamos, cómo bailamos frente a cámara. También como repitiendo el mismo mensaje de que no seguimos una línea ni un sistema, podemos hacer lo que queramos. Entonces, para nosotros es un orgullo esa canción y la disfrutamos mucho siempre. La gente la disfruta mucho y hasta el día de hoy me mandan videos como bailando y todo eso. Eso se siente bien, hermano. Sin duda han expresado mucha alegría y colores. Y el álbum tiene muchísimo para sorprendernos, a sus fanáticos también. ¿Qué me podés decir de tu música en solitario, si bien estás presentando equilibrio, cómo viene también tu carrera solista? ¿Se vienen nuevos éxitos? ¿Hay algún adelanto que nos puedas dar a particular? Primero que nada que va a salir My Blood Remix, que es lo que tanto espera la gente que me sigue. Que es una de mis canciones más grandes que hice con Pablo Chile. Y ahora nos reencontramos de nuevo en este remix. Invitamos a Juliano Sosa también, que es un chileno que vive en Nueva York. Está trabajando muy duro, tiene mucho futuro también él. Es mi hermano, mi respeto. Y también está Ñengo Flow dentro de la canción. Entonces ha sido un largo camino, hermano. Y ahora va a volver la luz. También viene un featuring con mi hermano de España, Aaron Pieper. O Aaron Pieper, perdón. Y con el Duki también. Estamos trabajando en Sencillo, que pronto verá la luz. Entonces se vienen muchas cosas. Muy bueno, porque también estuviste participando con Visa Rap en las Music Sessions número 19. Estás teniendo buen contacto con nosotros. Claro, sí. Me llevo muy bien con ellos, porque hay mucho respeto. Yo admiro mucho a los artistas de allá. Son muy buenos, en realidad. Y siento que han hecho como un hito gigante, como por la cultura del trap. Como a nivel latinoamericano, porque han llegado muy lejos, hermano. El que ha... He visto sus fotos y su trabajo. Lo sigo, porque admiro mucho lo que hace. Y he visto que ha tocado lugares como, no sé, en Suecia. Era un lugar muy extraño. Entonces, como que ese tipo de cosas han impulsado mucho al género. Tanto chileno, argentino y todo lo que sea como latinoamericano. Creo yo. Poli y Ma West Coast, los Broke Boys la vienen rompiendo. Ellos se presentaron en los mejores escenarios de este tema. Lola es muy importante como el Lola 2019. Además de haberse presentado en el Buenos Aires Trap. Me imagino que tenían un 2020 con muchísimas fechas, ¿no? Sí, hermano. Yo tenía una fecha en México, en España. Y lamentablemente con el COVID no se pudo, pero las vamos a retomar cuando la situación se calme un poco. Y tengo pensado de ir un tiempo a Argentina también, no sé, a Buenos Aires. Espectacular. ¿Ya tenés algo planeado? Me imagino que te vas a comer algunas delicias argentinas. Vas a salir un poquitito. ¿O te vas a concentrar solo en el trabajo? Ahora sí. No, lo primero que voy a hacer es comer media lunas. No, facturas. Ustedes les dicen facturas. Facturas. Sí, lo primero que voy a decir es eso, comprar una caja y comprar una caja de empanadas de esas chiquititas. Se viene un éxito con el Duco, se vienen más colaboraciones. Y me llama la atención también tus colaboraciones con C.A.S., Te quiero ver, y con Gianluca, en la cual también participa Young Sister. Después de tantas canciones, tantas colaboraciones, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Tenés una de las tuyas que digas, esta es la que más me representa? Yo creo que elegiría My Blood, como la canción que más me representa. ¿Cómo es un día en la vida de Polyman West Coast? Bueno, un día como con Polyman sería estar todo el día como en la calle trabajando, buscándomela, pero con esto del COVID he estado en la casa aquí como escribiendo mucho. Yo cada mañana leo y escribo mucho, música. No sé, puedo play, paso la mayor parte del tiempo en el estudio probando cosas nuevas, estudiando cosas nuevas. Todos los días como algo que sea rico, por así decirlo. Trato de vivir bien. Me gustaría que le puedas dejar un mensaje a todos tus seguidores, no solo de Chile, sino que de toda Latinoamérica, que siguen tu música y el paso a paso de tu carrera. ¿Qué mensaje les podrías dejar a todos ellos que están viendo? Que jamás paren de soñar, que jamás paren de crecer y aprender todos los días, porque todos los días tenemos algo nuevo por saber. Y seguir tus sueños, jamás dejarte pisotear por nadie, ser auténtico y tener tu idea bien clara, poder plasmarla y poder ejecutarla. Es muy importante y eso, como tienen mi apoyo, siempre la gente sabe que puede escribirme y ponernos contacto, no sé. Yo siempre tengo como esa cercanía con la gente que me sigue y me escucha. Entonces, eso, un abrazo de parte de Polymau West Coast. Un beso gigante. Yeah.